Y oigan, hablando precisamente de este tema del COVID-19, Florencia de Saracho comparte precisamente la angustia que vivió pues su pequeño hijo estuvo contagiado de COVID-19. Afortunadamente ya fue dado de alta, pero comparte lo difícil que fue el proceso. Mire usted. La actriz Florencia de Saracho, quien ha participado en novelas como Amor Bravío, La Mujer del Vendaval, A Que No Me Dejas y Muchas Más, contó a Sale el Sol lo difícil que fue ver a su hijo Santiago enfermo de coronavirus a los seis años. Todavía no lo puedo creer y todavía a veces siento que es mentira que no tuvo COVID, pero digo, después de tanto tiempo con fiebre, era, no sé, una cosa rarísima porque mucha gente me decía, no, pues si está contagiado él, están contagiados todos. Y pues nos hacíamos estudios, nadie salía con COVID, nadie teníamos síntomas y él con fiebre, con fiebre. Y yo, ¿qué hago? O sea, me sentía como culpable de que le hubiera dado COVID a mi hijo porque fue una irresponsabilidad mía. Todo sucedió. Mientras se encontraban en Acapulco, Florencia contrató a una mujer que trabajaba como albañil. Y esto pasó. Y yo, oye, ¿no te gustaría? Y yo, sí, señora, sí me gustaría, porque ahorita nos vamos a quedar sin trabajo y yo vivo al día. Y mis hijos, y se quedó conmigo cuatro meses, que ahorita no sabes, ya es lo máximo para mí, ahorita voy a hacer eso, Acapulco. Porque estábamos en Acapulco, pero cuando a mi hijo le dio COVID, el doctor me dijo, todos los que están contigo, que se regresen, o sea, contigo, que no se vayan a sus casas porque van a contagiar a su familia en Acapulco. Entonces le dijeron, se vienen conmigo a México. Y regresaron acá, nadie tuvimos COVID. El hijo de Florencia de Zaracho ya está mucho mejor de salud. El virus es cosa del pasado, pero hace apenas una semana. Como dice mi esposo, o sea, hay que hacerle caso al doctor, lo que nos vaya diciendo. Y yo, es que no, día uno, día tres, día cuatro, día veinticinco, día veintiséis, me iba a volver loca. Estudios del corazón, estudios del otro. Pero descartaron todo tipo de alguna infección, digamos, no sé cómo se dice, infección escondida, o no sé, que no haya salido, pues, no me acuerdo cómo se dice. Porque, pues, era mucha fiebre y ya le hacíamos estudios ya de COVID y ya salía negativo. La actriz no baja la guardia y espera que nadie más de sus seres queridos pase por la misma situación. El caso es que le vino a dar a mi hijo, que es, pues, el que me ha metido más susto, ¿no? Normalmente tienes un hijo que es el que está enferma, el que cae en el hospital, que si le llegó la influenza, le dio la influenza, o sea, todo. Y en febrero o marzo estuvimos en el hospital por un virus que le dio rarísimo en el ojo, una cosa rarísima. Entonces, él me asusta mucho. Y a él le dio el borde. Soy Floyó Machuca y seguimos en Sale el Sol. Bueno, que está bien, pero necesita ya no ir al doctor, necesita ir con un santero para que le haga una linda y le pasa de todo al chamaco. Dice que de todo, pero mira qué angustia tener a tu hijo enfermo más de 20 días y no notar una franca mejoría. Y uno por los hijos, bueno, se quiere poner en su lugar. Sobre todo cuando tomas todas las medidas de precaución y pum, de repente llega, híjole, y es donde por eso le seguimos insistiendo que hay que poner mucha atención también a nuestro alrededor. Pero además, ¿cómo seguimos sin entender al 100 este virus? Porque le da a su hijo, pero a nadie más de la familia que están bajo el mismo techo. Es lo extraño. Y que ella lo estuvo cuidando los días que tenía fiebre y que no sabía que era coronavirus. Entonces, sí es como... No sabemos. Es un bicho muy, muy misterioso todavía. Y eso es lo preocupante. Hay que tenerle respeto. Que horror.